La única persona que tuvo sentimiento con nosotros con las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la borrachura de Michoacán, fue la señora Vizamaría Ganderrón Hinojosa. Por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Patigán local, Francisco Javier Girón del Toro. Este señor lo mandó tres veces a hablar con nosotros, ahí está y lo pueden constatar, le vamos a mostrar unos videos de la franquicia que le decimos, lo mandó a hablar con nosotros en tres ocasiones. La otra ocasión que nos vio, fue faltando dos días para la elección que fue un viernes a Natalia, parecimos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque haya ocupado el triunfo y que todo se olvidaba. Yo lo he hecho. Amigos y amigas vamos a ir a la mañanera porque el presidente López Obrador le contesta a Felipe Calderón. Vamos a ver que dijo Felipe Calderón en su página de Twitter. En vez de publicar un video para promover la rifa del avión presidencial, Felipe Calderón señaló que sería mejor que AMLO compartiera la grabación en la que aparece su hermano Pío recibiendo dinero. Así es amigos y amigas, Felipe Calderón, este es lo que le cuestiona al presidente López Obrador. Pero vamos a ver un Twitter de Abraham Mendieta, un usuario de las redes sociales muy activo. Le contestó a Felipe Calderón, Abraham Mendieta, si te interesa yo te puedo mostrar, si te interesa el video en el que el capo del narcotráfico, la tuta, recuerda como tu hermana Coca Calderón lo buscó para que financiese su campaña a la gubernatura de Michoacán. Vamos a poner este video amigos y amigas. Amigos y amigas, por esta publicación de Abraham Mendieta ya fue amenazado por Felipe Calderón. Hoy fue denunciado por un periodista en la mañanera. Vamos a ver el video del presidente López Obrador. Es importante comentar que el expresidente Calderón en todo este escenario, por eso los estoy citando, ha tuiteado permanentemente, ha estado expresándose en torno a un ataque permanente a su actuar, al actuar de usted. Por ejemplo, si está promocionando la rifa en alusión al avión presidencial, usted ya ha lanzado un video promocionando esta rifa y reacciona de manera virulenta permanentemente y ha dicho que por qué no sube, por ejemplo, un video, el video de su hermano, David León, que ya usted ha abordado en una conferencia pasada. Pero reaccionando a esto, por ejemplo, Abraham Mendieta, un activista y que ha estado permanentemente también actuando en el periodismo, pues le responde con un video de la tuta, donde ya no es nuevo, donde señala que la hermana de Calderón, que recibía favores de este narcotraficante que actualmente está preso. En fin, todo este escenario, y esa es la pregunta, presidente, nos lleva a una crispación, a una situación delicada. Ahora, reaccionando, después de esta reacción, de este tuit a Calderón, recibe ya amenazas directas, por ejemplo, a Abraham Mendieta. La semana pasada fue asesinado, por ejemplo, ya también un periodista en Coahuila. Y bueno, empieza a enradecerse todo este tema entre videos, grabaciones, etcétera. Yo le pregunto, presidente, para que no se, en el riesgo de que no se siga desbordando esta situación, ¿qué es lo que se ha tratado en las mesas de seguridad pública frente a todo este escenario tan complejo que tenemos en el país? Yo creo que es un momento importante, estelar, en la historia de México. Y debemos de ver lo positivo. Tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, de desterrar la corrupción. Bueno, si no, de manera definitiva, para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública. de acabar con la peste de la corrupción. Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta. Entonces, no debemos dejar pasar esta oportunidad. Y debemos de ir al fondo. Y tenemos elementos. Hay dos casos emblemáticos, graves. Las declaraciones del exdirector de Pemex, del señor Lozoya, que involucra a expresidentes, a funcionarios, a legisladores, que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción. Y el otro asunto, también emblemático, es el del señor García Luna. De cómo el secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón, estaba al servicio. de una de las bandas de la delincuencia organizada. ¿Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un narcoestado? ¿Cómo porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico? Del narcotráfico? Del narcotráfico? al mismo tiempo combatir, desaparecer a otras bandas rivales. se habla de que se recibió dinero y que había contubernio. Esto pues es gravísimo. entonces ¿qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho que la Fiscalía General de la República que es un organismo autónomo lleve a cabo toda la investigación como lo está haciendo y que te logre saber a ciencia cierta lo sucedido que se conozca la verdad que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables. Así es como le responde el presidente López Obrador a Felipe Calderón ante el cuestionamiento que le hizo por el video del avión presidencial. Amigos y amigas me despido de ustedes ya saben si les gustó la información suscríbanse a este canal y además compártanlo nos vemos en el próximo video